Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están chicos? ¿De dónde nos saludan? ¿De dónde están conectados? Bueno, mi nombre es Daniel y esta tarde tenemos una charla muy bonita y muy emotiva con Jimena Cruz. Ella es desarrolladora de alianzas y relaciones de software. Está con nosotros y nos va a dar una charla de mucho valor. Espero la podamos disfrutar. Si estás de acuerdo, Jimena, comenzamos. Hola, Daniel. Buenas tardes y a todas y todos que nos acompañan. Claro que sí. Permíteme, voy compartiendo mi pantalla. Perfecto. Lista. Bueno, me gustaría que pues esta conversación fuera pues más amena, así que estén atentos en el chat. Voy a estar igual al pendiente de la transmisión y quienes estén aquí conectados, conectados en Zoom. Y bueno, agradezco también a UCAMP, en este caso a Emeline Yair, también por la invitación, por estar al pendiente y dando seguimiento. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Conocer las tendencias del ecosistema TI, pero basado en estudios, en datos, más allá de lo que estamos viendo de los tres de inteligencia artificial, que también si vamos a desarrollar en un área, pues ver cómo adaptarnos a estas nuevas tendencias. Pero fuera de ello, vamos a ver un poquito el detrás de para ir pues adoptando dichas tecnologías, metodologías, etcétera, así como habilidades para pues poder sobrevivir en este ecosistema tan cambiante. Pero para ello, pues voy a ir de manera rápida, en el cual pues, bueno, hubo una actualización. Estuve colaborando con Software Guru anteriormente, así que actualmente me desarrollo como Community Builder, de manera independiente. Soy ingeniera en mecatrónica y todo esto que hago pues lo realizo con entusiasmo enfocado al diseño de experiencia de usuario y de servicios. Por ende, también estoy colaborando en comunidades como es Tecnolatinas, soy embajadora en Women Techmakers y Technovation Girls, todos enfocados a mujeres en tecnología. Actualmente también soy facilitadora a nivel Gold de la iniciativa I Am Remarkable de Google. Y bueno, entre otras cosas, tengo un café, los perritos, salir a caminar a la playa, practicar artes marciales y el arte como tal que es la pintura. Bien, bueno, estos últimos meses hemos visto pues lamentables noticias de compañeras, compañeros en las cuales se han enfrentado, bueno, no solo ellos, sino que también las empresas en conjunto ante cierta incomodidad en el cual no hemos visto envueltas y envueltos en la industria de tecnología o la industria TI. Y eso se debe a que todo este entorno se ha vuelto uno de tipo buca, que por sus siglas en inglés, en español es la volatilidad, la incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es decir, han habido pues muchas variables en las cuales se han manifestado pues que son unos cambios tan rápidos que no los veíamos venir. Ya lo que si nos vamos años de pandemia, pues hubo un crecimiento increíble en la industria TI, sin embargo, ya a finales de 2022 se hizo un cambio drástico, más allá de llegar a la parte presencial, sino que como fueron pues influyendo la cuestión económica, ha habido y sigue habiendo mucha incertidumbre y complejo porque sí han sido un montón de variables sociales, culturales, las cuales se han visto afectadas, pues cada una de nosotros y en las cuales las empresas y nosotros como personas tenemos que adaptarnos y ser residentes de la forma más rápida posible, porque estos cambios seguirán viniendo y por ello es que les estoy dando pues este contexto, así que no se espanten, vamos a ir poquito a poquito, así que nuevamente si estás llegando, conectándote, voy a leerte y vamos a aprender aquí en conjunto. Sin embargo, al haber pues toda esta incomodidad, todo este ruido, parte de cómo ir llevando, ir estando en el ecosistema, es que también tengamos visibilidad de cómo es que está fluyendo en este caso las tecnologías y cómo es y cómo se ve manifestado o haciendo efectos en nuestra vida diaria. Y con ello te quiero presentar el ciclo de Happy Garden, que es una consultora de tecnología, innovaciones, que pues ya tiene pues muchos años de estar en el mercado, también hace ciertas consultorías y este no es un comercial, sin embargo, quiero pues compartirles de que ellos hacen este estudio basado en este ciclo que vemos la gráfica, en el cual empezamos desde el lanzamiento, nos vamos al pico, bajamos a la misma desilusión, la rampa de consolidación y nos asentamos de manera constante en la meseta de productividad. Quiero hablar de un ejemplo que ahorita está sonando mucho, lo que es la inteligencia artificial, que cuando empezó a lanzarse ese término por allá de los 1800 y fracción, era como que, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué es? ¿Qué onda? Pero pues era muy chido, lo empezaron pues a implementar, hasta llegó un punto a hacerse muy popular que se había presentado en obras, en libros de ciencia ficción, las de Simo, o sea, había pues mucha, mucho impulso de esta idea, sin embargo, si seguimos hablando de las épocas de 1800, 1900, bueno, ahorita me adelanté un poco, pues no había cierta infraestructura, no había personas que tuvieran esos conocimientos, por lo tanto, llegan a un punto en que pues fracasan, quizás temporal o no sé qué tan permanente, pero en este caso, por la falta de infraestructura y pues más recursos, se vio pues en la necesidad de caer, de fracasar, sin embargo, llegó Google, Alphabet, en el cual pues vio oportunidades, teniendo la tecnología, infraestructura, se dio pues el apostar en personas que se dedicaban a la inteligencia artificial, es decir, se fue a las universidades para que las y los investigadores pues fueran pues más adaptando ese término, investigando más a fondo con los recursos que les quedaba en esta entonces Alphabet, y pues al día de hoy pues vimos que ha seguido escalando lo que es la inteligencia artificial por la rampa de la consolidación, y ahorita llega un punto en que sigue en la meseta de la productividad, o incluso a veces otra vez en la rampa, ya que anteriormente la inteligencia artificial lo empezamos a ver en, bueno, no vamos tan lejos, en Instagram, las cámaras que te ponen los filtros de acuerdo a tu rostro o lo que hay, o incluso ahorita que estamos en Zoom que se pueden poner fondos, pero porque pues rastrea lo que es este, nuestro contorno como personas, y ahorita ya con ChatGPT, o sea, han habido muchas implementaciones y no solo de ocio o generación, para pues mejorar nuestra parte laboral, sino que también aplicaciones en la medicina, aplicaciones en los correos, en generar imágenes, etcétera, por mencionar muchos ejemplos, y bueno, aquí es de manera breve de cómo se ve manifestada en este caso la inteligencia artificial, pero ahora, si nos vamos para, pues el estudio se hizo el año pasado, como se va actualizando, aquí nos da pues cómo, de acuerdo a este año, cómo es que se está pues manifestando pues estas tecnologías, y vemos algunos ejemplos de acuerdo al tiempo, es decir, en qué punto se encuentran desde el lanzamiento hasta la meseta de la productividad, y basado pues en estudios, aquí ven que, bueno, una proyección, si estas eran menos de 2 años, de 2 a 5 años, de 5 a 10 años, en más de 10 años, o pues queda obsoleto antes de alcanzarla, antes de llegar por acá, y aquí vemos varias pues de estas tecnologías, tecnologías, aquí tenemos inteligencia artificial casual, otro que es el metaverso, que también ha sido muy pues sonado, la web 3, en el caso de los NFTs, ecosistemas de las nubes, ya por mencionar algunos, y bueno, eso es para que tengamos en cuenta cómo están estas tendencias de las tecnologías emergentes, pues parte del 2022, y ya esperamos cuando haya llegado el fin de 2023, ver cómo estas cambiaron, o cuáles nuevas surgieron, recuerdo pues a cómo se fue desarrollando en estos próximos meses. Ahora a ver, hay un contexto de que hay mucha incertidumbre en nuestro ambiente, y cómo se están manejando estas tecnologías, es importante saber quiénes estamos haciendo que todo esto suceda, o incluso se detenga, y eso se va influyendo en un ecosistema en el cual habemos comunidades de tecnología, que son pues aquellas en sí grupos de personas que tienen un interés en un área o tecnología en específico, en diferentes idiomas, así también como la academia, todo esto tiene que ser realizado pues con ética, enfocado también al medio ambiente, a la parte de diversidad con la cultura, también pues todas estas regulaciones que deberían, porque apenas están surgiendo para el caso de tendencias, el apoyo y también pues participación de gobiernos y de políticas públicas, la misma sociedad civil, las empresas, y pues todo ello pues va a influir también con la economía y finanzas. Aquí tengo otro ejemplo de Emprendedorex, que en lo particular me gustó mucho cómo es que enlaza las alianzas, el territorio, los procesos, las herramientas, no todo en un conjunto pues de comunidad, en un ecosistema, y cuáles son los factores que influyen para pues desarrollar y hacer posible que siga fluyendo pues este ecosistema y como lo mencionaba anteriormente parte de esos actores, si lo vemos aquí en alianzas, se ve pues manifestado y esas alianzas cómo se enlaza si es de carácter masivo, abierto, inteligente, participativo, quiénes son pues o dónde abarca desde asociaciones hasta colectivos, en qué parte y o procesos se ve manifestado, desde análisis de ideas, creación de proyecto, financiación, por mencionar otros, así que pues por eso me gusta compartir este, porque pues me gusta cómo es que envuelve y hace la sinergia con cada uno de los elementos del ecosistema de innovación. Ok, otro punto muy importante es también que ya sé que qué tecnologías se están moviendo, qué está habiendo por aquí, por allá, es ok, quiero iniciar pues oportunidades con oportunidades laborales, pero estas cómo están pues yéndose en el mercado con todo, todos esos ruidos que han habido estos últimos meses, es que hay muchas organizaciones que están realizando y siguen realizando estudios salariales, estudios de las tecnologías y por ello yo les invito que detengan un ratito a observar cómo es que está pues fluyendo, cómo es que está cambiando todo, todas estas tendencias, pero también en cuestiones de oportunidades para tener... Por ello que te quiero mostrar, este estudio de Software Guru que se llama Estudio de Salarios, basado en el 2022, Bueno, aquí se está leyendo las declaraciones en las cuales se vieron captadas 1.889 respuestas de enero a febrero de 2022, los montos son en pesos mexicanos al salario bruto mensual y todo esto lo pueden encontrar en un repositorio de código abierto para generar las gráficas y pues vemos estos como pues han cambiado desde 2018 a 2022 han aumentado, sin embargo de 2022 a 2023 hay otros cambios que también se los voy a mostrar, pues esto es meramente de referencia. También el cómo es que estos salarios se ven manifestados va a depender mucho de la actividad, porque cuando hablamos de tecnología, de software, pues no solo es programación y si es programación va a depender si es para front-end, back-end, pero hay un antes, durante y después que va desde la venta, que va desde la dirección de algún departamento, el diseño, la gestión del mismo proyecto y ya va a depender de qué tan especializado o detallado esté, por ejemplo, si es desarrollo de software enfocado a robótica, conciencia de datos, el móvil y pues un trasfondo de más cosas en actividades de tecnología, pero todas esas actividades se basan pues en comunicación y parte de esa comunicación se va de acuerdo al idioma del inglés, sonará cliché, quizás regaño o así de otra vez van, pero van a encontrar en internet cómo hay variaciones en cuántos salarios, si una vacante está enfocada al territorio mexicano o latinoamericano de un país, o que esta empresa que esté basada en México, pero se reciba también en dólares, pues va a cambiar mucho, y eso por qué, porque los clientes son del extranjero, que se lleva pues el inglés, y aquí vemos que estos salarios pues van cambiando, aquí tenemos el ejemplo de basado en experiencias, y el salario y de qué tipo de inglés, en este caso si nos vamos aquí al nativo, de cuáles son los años de experiencia pues va subiendo, aquí hay un pico en 7, 8 años, hay que ver qué, en el caso del profesional, este también aumenta con los años de experiencia, y ahora si nos vamos a los lenguajes, aquí abajito, vemos de acuerdo al salario mensual versus la popularidad, que pues el que tiene mayor relevancia es JavaScript, sin embargo, vemos que también está COBOL, o sea, me tocó ver hace unos meses que estaban pues rescatando, pues sí, rescatando programadores o programadoras que sepan COBOL, es decir que todavía se mantiene vivo, por ahí va pues la cuestión del salario, popularidad regular, porque sí son empresas específicas, sobre todo las de banking, pero bueno, aquí va donde está adicional, les decía del inglés, pero ya aquí tenemos números, en los cuales desde no saber un idioma, hasta manejar el nativo, cómo va la diferencia, cómo se va incrementando, o sea, desde, si tomamos como referencia pues la mediana, desde, bueno, ya casi 16 a 58, pues sí se eleva pues más de 5 veces, así que para que lo tengan como motivación, si quieren ganar más, pues hay que trabajar con el inglés. Otro dato que también queremos mostrar es que, sí, lamentablemente hay una brecha de género salarial, y tiene que ver mucho por esos sesgos, por esos paradigmas y estereotipos, en los cuales pues no hay mujeres en tecnología, pero sí las hay, sin embargo, qué se está haciendo en cuestiones de las empresas, es decir, si hay esas mismas oportunidades, o si las oportunidades realmente son equitativas, es decir, me ha tocado ver en vacantes que te hacen ciertas preguntas que solo es a las mujeres, por lo tanto, pues una deserta, pero no es porque no sepa, porque no tengan la capacidad, sino que todo lo contrario, sino que van abriendo pues esos bloques, pero también en cuestiones de diversidad de la comunidad LGBTQ+, también, pues lamentablemente se ve afectada, por lo tanto no pueden adquirir cierta experiencia, y aquí lo vemos viendo con los gráficos, de acuerdo al género, y también este, cuánto se va recibiendo, es lamentable, sin embargo, tú que estás viendo esto, pregunta, oye, cuánto estás ganando, de manera pues también discreta, sabiendo cómo es mi chico, pero es importante conocer realmente si está habiendo o no esas brechas dentro de la misma empresa, y si las hay pues abogar entre todas y todos, porque todas tenemos las mismas capacidades, por lo tanto podemos recibir esa misma remuneración, pero pues, ojo ahí, a ver si les dejo de tarea. Otra referencia que también me gusta compartir y observar, pues, es este que se llama, bueno, estas gráficas las vemos desde Insects, que es un proyecto abierto de visualización, un database de Get On Board, en el cual es todos estos datos, pues, basados en su plataforma que van obteniendo, nos podemos dar cuenta cómo es que está, pues, fluyendo lo que es la demanda de talento, aquí quise, pues, detenerme con dos en específicos para, pues, variar, en el cual, de acuerdo a los trabajos que ellos postean versus las aplicaciones que se envían, aquí nos dice que Node.js tiene mucho más oferta que demanda de talento, es decir, que 17% de los empleos se llevan 27% de las postulaciones, o sea que son poquitas, pero, pues, hay muchas postulaciones, y aquí vemos, entre otros, los lenguajes, también, y ya en cuestión de un área igual de programación, en este caso de iOS nativo, es que, hay, pues, ahí sigue habiendo, pues, demanda, pero hay muy poquitas aplicaciones, es decir, que se necesitan más programadoras y programadores que dominen, pues, el área de iOS nativo, para poder, pues, cubrir dichas vacantes, porque está habiendo, pues, esa demanda, pero, ¿quién los va a llenar? Así que, pues, si manejas este sistema operativo, aquí tienes una oportunidad, y esto nos lo muestra, pues, Get On Board. Otro estudio que también me gusta tomar referencia, pero igual está basado en los datos que ellos obtuvieron, es Coders Link, que saca, pues, las tendencias, y estos son, pues, insights claves, como, por ejemplo, los profesionales de TI tienen un promedio salarial base de 30 mil pesos mensuales, claramente hay que saber qué tecnología, seniority, área, entre otras más. Nuevamente, también aquí nos lo dice, que el nivel de inglés define los rangos salariales para todos los profesionales de TI. Para que no se vean que después de escuchar, sino que es una verdad que se está viendo, e incluso está bloqueando a muchas y muchos profesionistas de tecnología por no saber inglés. Otro que vimos tras la pandemia es que han habido otros cambios en cuestiones de cómo trabajar, y esto es el trabajo remoto, que se ha visto la facilidad, se han facilitado las mejoras en la calidad de vida y los sueldos. Pues, sí, bueno, va a depender mucho del tipo de trabajo que estés llevando en tecnología, pero sí han habido casos que, pues, se ve que si es más productivo, se aprovecha mejor el tiempo, ya depende, pues, de uno de dónde esté localizado, o localizado, que, pues, puede influir. Así también cómo nuevos roles han tomado la popularidad y la mejor relación de salarios mensuales. Aquellos, eh... Sí me causó un poquito de gracia, porque ahorita con las tendencias de inteligencia artificial salen, de repente, roles como Burning Engineer, que te pide, no sé, cinco años, pero, pues, está basando en una tendencia que surgió hace, pues, unos meses, y te están pidiendo, pues, cinco años, así como también cuando te piden otras, este... el saber ciertas tecnologías que tienen, digamos, 25 años de creación, ya están pidiendo 30. O sea, como que no hay... como que no hay congruencia, así que, pues, también tener cuidado cómo son esos nuevos roles que están surgiendo y, de acuerdo a las tendencias que te están pidiendo, si no sabes qué onda, pregunta con colegas, también aquí en la comunidad de YouCamp, te puedes acercar a las y los coaches que, pues, que tienen más experiencia en ciertas áreas para preguntarles, oye, de este rol, tipo DevOps o FinOps, que también me tocó ver, qué es lo que lleva o por qué Ops, etcétera, etcétera. Pregunte, no se queden, pues, con esa duda. Más allá, pues, de leerle estos estudios y tendencias, es importante, pues, ver con personas referentes del área para poder, pues, nutrir toda esta información y, pues, tomar, pues, una decisión, así también cómo saber a qué te vas a enfrentar en esta, pues, vida de carrera profesional. Y, bueno, siento que hasta aquí fue un poquito o mucha información y, pues, si, trata de, pues, de abreviarla, es que quizás te pudiste haber sentido incómoda o incómodo porque es mucha información, porque son muchos detalles en que, ok, si yo tengo este seniority o que me faltan ciertas habilidades, ¿qué va a cambiar aquí? ¿qué hago? Así que, espera profundo y vayamos lentamente con esta parte. Y, bueno, como todo se está moviendo muy rápido y tenemos que adaptarnos para aprender cosas, tendencias de manera, pues, rápida, es en que empezamos a sentirnos mal y esta, este síntoma se llama el síndrome del impostor o de la impostora, en la cual toda esa trayectoria que llevamos versus enfrentarnos ya sea a un cambio de carrera o un rol, pues, superior al que estamos, vamos a sentir, pues, otra incomodidad en el cual cuando queremos dar ese ascenso, ese paso, sentimos que no lo merecemos, pero esos logros, pues, ya los hiciste, quedaron, pues, palmados, pero como que no nos terminamos de creer, por ello sentimos una falta de confianza, un miedo que descubran que somos un fraude y también síntomas emocionales negativos como la ansiedad, tristeza, desesperanza, todas hemos estado ahí, pero porque nos estamos enfrentando a la zona de confort en la cual es, así como estamos con los conocimientos que tenemos, pues, somos llenos seguras, porque tenemos todo bajo control, sin embargo, conforme vayamos, pues, dando ese paso, vamos a sentir un poquito o mucho el síndrome de la impostora, pero una vez que lo vayamos venciendo, pues, vamos yendo hacia la zona del miedo, del aprendizaje y del crecimiento cuando aparentemente ya vimos la luz, pero luego añadimos otro skill, sea soft o sea hard y nuevamente regresamos en esta zona de confort, pero a su vez nos vamos a la que está aquí abajito, en el cual esas nuevas habilidades las vamos acumulando, que vamos a hacer nuestra zona de confort cada vez más grande y nos vamos a poder mover en donde queramos, en el tiempo que queramos, por ello es importante que sí tengamos un camino de carrera o una ruta de aprendizaje, pero no nos conformemos con solo esa área, sino que irlas complementando, así vamos a emplearla, vamos a movernos y esta zona de confort pues sí se va a hacer grande y vamos a repetir nuevamente el ciclo porque vamos a sentir miedo porque son muchas áreas, pero pues todas enfocadas. En cuestiones de datos, ya casi lo último, esto está basado en el estudio que se llama El futuro de los trabajos, realizado por el Foro Económico Mundial o el World Economic Forum, basado en una encuesta de 2023, en la cual nos dice pues aquí de manera genérica en cuestiones de pues trabajos, los que se han creado versus los que están desapareciendo o no crecieron, aquí están pues toda esta lista, los que se crearon son los de azul, a ver si logramos ver por ejemplo el Libid Data Specialist, o sea, con toda esa tendencia del uso y manejo de datos, pues sí ha incrementado, ahora con los drones, con la robótica, con la implementación de sistemas en el espacio, aquí vemos que también Robotex Engineers ha pues incrementado pues la demanda de ingenieros en robótica, y bueno, por mencionar algunos ejemplos, ahora con las habilidades, aquí también nos muestra el cómo, el cómo están fluyendo estas habilidades blandas, por ejemplo, el pensamiento analítico, el creativo, ese pues ya va un poco mixto en cuestión de inteligencia artificial y Libid Data, aquí los, el mismo estudio nos los enmarca de acuerdo al tipo de habilidad, si son habilidades cognitivas, ética, de gestión, etcétera, etcétera, y cómo se está pues manejando mediante una comparación que hacen con las compañías, por ejemplo, el promedio de estas habilidades, pero también en cuestiones de cuáles se están enfocando dentro de un marco de cinco años. Eso se ve, bueno, y como resumen, esas habilidades las tenemos en dos, que son las duras y las blandas, las duras que son habilidades técnicas que son fáciles de cuantificar, y las otras interpersonales o de personas que también me ha tocado escuchar de cuál es mejor que la otra, ambas son buenas, hay que complementarlas, porque por ejemplo, si queremos pues dar ese paso o buscar nuestra oportunidad, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo, porque si no lo sabemos hacer, vamos a difícilmente obtener, no sé, un certificado, porque pues ello hay que hablar y enfrentarse a este reto y ya lo vamos teniendo, el liderazgo, el trabajo en equipo, pues como para poder adquirir la habilidad, por ejemplo, de hacer un programa o un proyecto, pero pues está basado en un equipo porque son diferentes áreas que se van a implementar, así que van en las manos, ambas no están peleadas para nada y pues hay que reconocer cuáles tenemos o cuáles más hacen falta de acuerdo al área y pues aquí tenemos estos estudios, tendencias de cómo se están fluyendo pues para los próximos cinco años. Ahora me dices, bueno Jimena, ya sé cómo está el asunto, qué habilidades se están requiriendo, cuáles no tengo, cómo las obtengo, es que aquí pues nos son recomendaciones basadas en experiencia, en el cual pues primeramente te invito a hacer una introspectiva sobre ti y es que te conozcas mediante aquí, estoy poniendo la del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en las cuales tú vas identificando pues sobre ti qué sé hacer, qué no sé hacer, si aprendo eso, no aprendo lo otro mediante el FODA y eso, y ya una vez que reconozcamos pues todas esas habilidades tanto en un punto positivo como en negativo, vamos a irlas incrementando para salir nuestra zona de confort y a la vez hacerla más grande, pero para ello necesitamos apoyo de otras personas que uno de ellos es mediante el feedback para que de acuerdo a lo que nosotros pues hemos experimentado, proyectado, preguntemos este proyecto cómo lo ves, qué le falta o qué me recomiendas y es donde este feedback nos va a permitir crecer y seguir aprendiendo y para poder recibirlo pero también crear pues esta práctica es que todo esto ayuda cuando participas en comunidades ya que no solo creces tú sino crece la comunidad y haces un equipo multidisciplinario la verdad son mágicas las comunidades y va de la mano porque ahí haces networking es decir vas a conocer personas con intereses similares las cuales pues quizás encuentres a tus socios socios si quieres emprender o si tienes una meta de crecer de ser de junior al senior quizás encuentres una persona referente en la cual tú puedas acercarte y recibir ese feedback y otro de ello que me ha tocado ver que en las mismas comunidades se tienen grupos de apoyo enfocados al inglés así que ya están oportunidades para que ustedes vayan adquiriendo dichas habilidades sin embargo todo eso lo tenemos que proyectar en alguna plataforma y por ello es que usemos esas herramientas en el caso de que no sean diseñadoras o diseñadores y si lo son como los UI o developers pues aquí están las herramientas donde también pueden conseguir inspiración y entre ellos es de que ok ya hice una retrospectiva de lo que sé de lo que me faltaría y pues quiero esa oportunidad o si me preguntan pues qué hago aquí está mi CV cómo lo proyecto simplemente lo creo en Canva en Novo Resume Notion entre otras plataformas y si lo sé programar pues ya lo pues el lenguaje que queda lo voy alojando y también contar con un portafolio que son las evidencias de todo lo que hicimos ya sea en un proyecto de bueno en el caso de trabajo si está permitido hacerlo hay políticas de privacidad en proyectos de tipo pues propios personales de comunidad de prácticas en el repositorio de su gusto sea como GitHub GitLab Bitbucket y si tienen algo pues más visual pues está el Behance el mismo Instagram Business Interest y otro es que también aprovechen las lo que son las plataformas una de ellas LinkedIn que es una red social profesional hay que usarla adecuadamente y pues cómo voy a hacer todo esto cómo puedo ir pues apoyándome a través de organizar pues tu tiempo tus actividades y aquí implementamos otra habilidad nuevamente el que es organización de tiempo también como organización de actividades mediante plataformas como Trello comunicando con Slack Gira vamos a usar la que más nos sirva y pues nos sea factible de acuerdo a nuestra economía pero aquí están un ejemplo de herramientas que se pueden apoyar para ir pues nutriendo su portafolio y aprovechar dichas oportunidades que ya vimos del mercado de tecnología aquí también pues va una recomendación para las habilidades es que si estás trazando un camino y vas viendo pues esta experiencia proyectalo compártelo porque recordemos que si nosotros ya dimos un paso hay una persona que apenas una persona va a dar ese paso que nosotros estamos pues dando que está atrás de nosotras o nosotros y es a través de la creación de contenido como aquí vemos en el caso de Medium que es una creadora española que crea pues contenido a través de videos a través de pues blog tiene sus páginas de verdad es increíble y otro pues también crecer en comunidad que ya lo estoy repitiendo mucho porque la verdad lo he visto muchísimo en este caso con las tecnolatinas de cómo pues entre todas se van apoyando van proporcionando herramientas recursos entre más y pues para tener dicha experiencia también lo podemos hacer que ya les han mencionado crear proyectos personales no sé quiero replicar Twitter implemento lo guardo en mi repositorio lo pongo abierto y ya tengo ahí mi proyecto si estás estudiando todavía en la universidad y no tienes trabajo para poner tu primera experiencia ocupa los trabajos escolares y de residencias o prácticas profesionales también puedes aprender de varias fuentes es decir aquí pues van a hacer prácticas de acuerdo al área en el que están tecnolatinas igual tiene otro programa el participar en concursos en jacatones que ahí vas a ir obteniendo pues dicha experiencia sin aún pues laboral pero ojo esa experiencia profesional que va a sumarles a su portfolio a sus vivencias y pues todo esto también cómo puede llegarte el participar en comunidades dando charlas presentaciones mentorías entre otras más así que de mi parte sería todo no sé si tengan alguna duda algún comentario y bueno aquí les dejo mis redes sociales así me pueden encontrar en facebook instagram linkedin elenismo con doble o excelente jime muchas gracias por la charla estuvo muy interesante de mucho valor y pues si tienes razón hay que estar actualizados y pues son temas que nos van a servir de mucho en este momento y pues para los próximos muchas gracias por tu ayuda tu colaboración y pues si no hay más que abordar pues sería todo te agradezco gracias daniel bueno vamos a ver si en linkedin hay de igual forma que nos acompañan aquí en el chat ok bueno de igual forma están ahí mis redes sociales si quiere continuar la conversación vamos a estar pues al pendiente muchísimas gracias gracias daniel yair will también del equipo de ucam por la invitación